Hugo, el tigre castañeda. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo andas? Bienvenido. Buenas noches, aquí estamos. Gracias a toda la gente de AITIRO por este programa, por permitirme estar en su programa. No, al contrario, un placer. A ver, cuéntanos, para empezar, ¿tienes ya pelea programada? Sí, este 9 de septiembre en el gimnasio de la UAT aquí en Reynosa. ¿En el gimnasio de la UAT en Reynosa? ¿Ya sabes nombre de tu rival y toda la cosa? Nomás a lo que sé, creo que es un rival de Durango. ¿De Durango? Sí, pero ese que está ahorita, pues como quien dice, están hablando, pues sí, lo de la pelea, la paga, los rounds y todo eso, el peso, pero es lo más seguro que se ha decidido izquierda. ¿Todavía no lo convencen, entonces? Sí, no, pues más que nada por el peso, el peso, o sea, el peso que quiera pelear él, a ver si quiere pelear en el peso que yo peleo o pactar un peso. Es un show, pero pues de eso se encarga mi equipo, a mi manager, mis entrenadores. Muy bien, ¿y dónde puede la gente asistir, bueno, ver la pelea? ¿No va a ser en Reynosa? Allá la gente de Reynosa que quiera ir, pero ¿en dónde la pueden ver? A lo que sea, va a ser televisada la pelea. Ah, por TLC creo que se llama. Ah, ya sé cuál, es TBC Deportes. TBC Deportes, sí. Ahí van a pasar la pelea en vivo, pues es lo que está ahí hablado, así que ahí, la primera vez que va a salir en la tele. En la tele, no, pues qué chingón. A ver, cuéntanos un poquito de ti, Hugo. Estoy viendo que, o sea, en BoxRec, que pues más o menos ahí, que naciste en Estados Unidos, pero pues te escuchas bien mexicano. A ver, cuéntanos un poquito, como que te la llevas entre Tamaulipas y el sur de Texas. Como puro, como puro, como puro chicken. No, no, pues... ¿Tú sí comes puro chicken también? No, 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 puro, como, me encanta, me voy a decir, me encanta. No, eso es todo, ya me estaba preocupando, ¿no? Ya me iban a cancelar. No, no es cierto. No, 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 no. No, pero nací aquí en McAllen, pues hace frontera McAllen con Reynosa. Nací, pero pues no estuve ni meses, yo creo que estuve como dos meses allá y me trajeron para Reynosa, donde son mis papás y aquí me crié. Aquí toda mi vida me he criado en Reynosa. Ah, ok, ok. Entonces eres prácticamente tamaulipeco de corazón. Sí, tamaulipeco de corazón. Exactamente, soy mexicano de corazón. De hecho, no hablo inglés, estoy aprendiéndolo de decir, sí lo entiendo más o menos, más o menos también lo hablo, pero pues estoy aprendiendo, pues como quien dices es mexicano, cien por ciento. Ok, pero pues tienes los dos pasaportes, ¿no? Me imagino, a veces tienes la ventaja. Eh, pues todavía no saco, intenté sacar el pasaporte americano, pero me lo negaron porque faltaba un documento, pero, pero pues sí, puedo sacar el de mexicano y el de americano. Perfecto, a ver, y cuéntanos, ¿cuántos años tienes? Tengo veintiuno. Veintiuno, ¿no? Estás bien morro. Cuéntanos, ¿cómo empezaste en este duro, pero bonito deporte? Pues, eh, los que conocen aquí, la opción Reynosa, conocen a, a mi primo Néstor Tire Garza, él fue campeón del mundo, fue, es el único, antes de mí, él era el único campeón mundial de, que haya, haya tenido Reynosa, o sea, fue, fue peleador de, no me acuerdo qué peso, pero fue a, a Tokio, fue a Las Vegas, fue a Los Ángeles, o sea, fue peleador de nombre, fue, no sé, cómo decirlo, como un, fue en, fue en la época de Marco Antonio Barreras, de Terrible Morales, o sea, sí, sí estaba, o sea, era bueno, era conocido, eh, de, cuando yo era niño, yo, yo sabía que tenía un tío, porque, pues, vas a casa de mis tíos, y tienen una foto de él cuando se coronó campeón, y tiene el cinturón, bueno, y yo siempre decía quién era él, y ya me decían que era un boxeador, y yo, pues, era niño, yo decía, ah, es un paquillo, para mí era un paquiao, mi primo, para mí era un canelo ahorita, no sé, lo tenía, y no lo conocía, o sea, todavía no lo, todavía no lo conocía físicamente, porque él vivía de aquel lado, ya después, con el tiempo, lo conocí, pero de la manera en que lo conocí, fue el que me gustó todavía más el box. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo conociste? ¿Y cuántos años tenías? No me acuerdo, creo que tenía nueve, nueve años, creo que, o por ahí, y un día llegó, de, de, de allá a Estados Unidos, llegó aquí a, a, mis papás tienen un depósito, y. Y. Que es donde vende cerveza, ¿no? Para la gente. Aquí le hicimos expendio. Ah, bueno, acá es depósito, es, es una tiendita, es una tiendita, es una tiendita, pero también vende cerveza, mi papá. Ah, ok, ya, ya. Puede ser depósito, minisúper. Ok. Bueno, y ahí llegó mi, mi tío, y ya le dije, yo quiero ser boxeador, yo quiero ser boxeador, pues, era un niño, va, nomás decía, y ya me, ya va a entrenar, o entréneme. Y ya me dijo, aquí, aquí en la colonia, donde tu, donde, mira, tu papá tiene, el depósito, aquí tiene, hay un gimnasio de boxe aquí a la vuelta. Y yo, pues, se me hizo raro, porque, pues, yo me la pasaba en la calle, yo era, era un niño bien vago, me gustaba andar jugando fútbol, no sé, pero a mí me gustaba andar en el barrio. Y no conocía el gimnasio, o sea, no le ponía atención. Y ya, pues, me llevó ahí, a ese gimnasio. Ahí estuve, ahí me entrenó una semana ahí, después ya se fue para otro lado. Yo estuve como un mes ahí, en ese gimnasio, en el que está ahí, en mi colonia. Después de ahí, ya me salí de ese gimnasio que está en mi colonia, y me fui a donde actualmente, pues, estoy. Que es como, nos fue el Soto, con la familia Soto. Ahí me, ahí ya me fui como a los 11 años, porque me salí del gimnasio que está en mi colonia. Estuve un tiempo sin boxear, y así. Y luego ya llegué al gimnasio donde, donde estoy ahorita, llegué a los 11 años, y pues, hasta la fecha, ahí sigo. A ver, pero no dijiste cómo conociste a tu tío. Ahí, ahí lo conocí, ahí fue a la tienda. ¿Y qué te dijo, oye, qué le dijiste, o sea, algo ahí? Sí, sí, le dije, yo quiero ser como tú, tú fuiste campeón, y todo. Y me dijo, sí, no, pues sí, tú también puedes, pues va a ir motivándome siempre, hasta la fecha me ha motivado. Y hasta me dijo, ven, pégale, pégale a la panza. Y ya estaba más panzancita, pues ya no estaba como en la foto, ya estaba más gordito. Le dijo, no, si pegas, si pegas fuerte. Y le dije, bueno, si quieres entrenar. Le dije, sí. Y ya, pues, me llevó a entrenar ahí, y ya, pues, me fui a donde estoy ahorita, actualmente, que ahí me quedé ya. Que fue, esos que, con los que estoy entrenando yo ahorita, son los que hicieron a mi primo. Son, o sea, de coincidencia, pues ahí, como quien dice, ahí donde hicieron a mi primo, también me están haciéndome. O sea, desde ahí, ahí salió mi primo, ahí estoy sobresaliendo, yo, gracias a Dios. O sea, por eso ahorita lo topaste, porque volvió ahí a saludar y todo ese rollo, con ellos. Topé, nomás, fue a la tienda, así como le digo, fue a la tienda de mi papá. Y ya, pues, él me mandó ahí al gimnasio, que está en mi colonia. Ya después, con el tiempo, yo, yo con mi papá me fui al gimnasio donde, donde entrenaba mi primo. Pero mi primo ya se había ido para el otro lado, ya, ya, ya no, lo vi hasta tiempo después allá al otro lado. ¿Y qué es hoy en día de él? Pues sí, de hecho, ahorita está entrenando donde, porque está aquí otra vez en Reynosa. De hecho, ahorita está entrenando, está entrenador en, en ese gimnasio de mi colonia, donde yo, donde, donde yo empecé, como quien dice, donde hice mis, mis primeros entrenamientos. Ok, ok. Y, por ejemplo, cuando, cuando tú empezaste en el, en el boxeo, o sea, ¿te lo tomabas a, 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 en serio, o, o cuál era, por si querías ser como que campeón mundial como, 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 como él, o era por, por, porque mucho es como por, como por defensa personal, que por el bullying y todo ese rollo. ¿Tú, no fue así? Me gustó porque, porque por algo me fui al gimnasio donde está, donde actualmente estoy con nosotros. Yo me salí del gimnasio donde me llevó mi primo en la colonia, porque no por, de hecho, yo hasta, hasta la fecha hablo con los dueños del gimnasio, con los entrenadores y ahí, yo soy amigo de ellos, o sea, los aprecio. Pero, en ese tiempo yo me acuerdo, pues yo no, mi primo se fue, o sea, mi primo estuvo una semana entrenándome, después se fue al otro lado. Yo, yo sigo yendo del gimnasio como dos meses, pero ahí se burlan mucho de mí los, los, los que están ya más avanzados que yo, se burlan mucho. No puedes hacer este paso, me subían a hacer sparring y, pues, me metían las manos y se burlan de mí. Yo hasta que, de hecho, como dos veces salí llorando del gimnasio y me fui para mi casa porque, pues, me, me aguitaba, que me, que me molestaban. Y, pues, yo pudiendo, yo pudiendo meter a los de mi colonia, pues, para que me defendieran, nunca lo hice. Entonces, mejor me fui de ahí y ya, pues, me dejé de boxear un tiempecillo y luego me fui a otro gimnasio. Eso no lo mencioné, me fui a otro gimnasio, también estoy como un mes nomás, pero, de hecho, con el señor que viene, creo que me fui de ahí porque iban a cerrar el gimnasio. Dejé a otro tiempo y ya fue que le digo mi papá. Y ahí es donde, pues, te puedo decir que sí, me lo tomé en serio porque yo le dije a mi papá, yo quiero ir. Donde mi primo Néstor entrenaba, me dijo, le dije, ¿todavía está al gimnasio? Ya me comentó mi papá que sí, dijo, ¿no? Sí, todavía está al gimnasio, pero, pues, es una disciplina muy fuerte y la del señor Soto. O sea, va a seguir es porque vas a echarle ganas y vas a tener la disciplina. Le dije, no, llévame, llévame, yo voy a hacerle caso al señor. Y ya ahí me llevó y sí, hasta la fecha, el señor Soto, pues, sí me dame regañadas, es bien estricto, pero, pues, gracias a esas regañadas he hecho muchas cosas, gracias a Dios. Y las que faltan, y ahí sigues, entonces. Ahí sigo, sí, ahí sigo. Y lo tomé en serio, pues, sí, desde que empecé gimnasio, o sea, porque era, fui a Mateo, fui a torneos estatales, fui a torneos nacionales, regionales, y me gustaba, o sea, todos, en los torneos, Mateo disfrutaba ir porque conocía a más gente, o sea, de otras partes, convivía con esa gente, con esos boxeadores, como quien dice. Entonces, iba, iba, me subía al ring con alguien que yo ni conocía, después, al año siguiente, si yo en mi mismo peso me volví a topar, y era como una emoción de saber, y me voy a topar, me voy a topar con el que pelear el año pasado. Era una emoción muy padre, y pues, echaba ganas porque me gustaba, y dije, pues, no, no siempre va a ser amateur, o sea, si estoy haciendo todo esto es porque quiero ser algo más que ya con los debutes profesional. Y siempre tuve, pues, en mi mente ser campeón del mundo, siempre, siempre, y gracias a Dios, eh, debuté, debuté, debuté en la, después de la pandemia, yo debuté en 2021, fue, fueron muchas cosas que tuve que pasar, pues, para poder debutar, le doy todo mi tiempo a, a mis entrenamientos, y, pues, todo, 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 todo sacrificio tiene su recompensa. Eh, llevé mi récord invicto, hasta apenas la pelea última que tuve, la perdí, pero, mantuve un récord invicto de trece peleas, las trece ganadas, eh, todas, apenas la catorce nomás la perdí. Ah, no, no, sí, la catorce nomás la perdí. Y, en diciembre del año pasado me hice campeón del mundo juvenil. De la OMB, ¿no? De la OMB, o sea, así es. Oye, ¿y cómo fue tu transición de, pues, te agarró la pandemia, cuando eras amatera a lo mejor todavía, o ya querías debutar, y no se podía por la pandemia? ¿Cómo fue esa transición? En una época rara. Pues, la pandemia, cuando fue, cuando fue la pandemia fue en 2020. Bueno, cuando estaba empezando en 2020, yo estaba en la universidad, estaba en mi segundo semestre, segundo cuatrimestre, perdón. Y, pues, sí tenía planes de debutar, pero al año que seguía, o sea, en 2021, porque en 2020 había, era mi último año de torneo, o sea, era mi último año para ir a, pues, yo nunca fui campeón nacional en los torneos que iba, yo quería ser campeón nacional. No era como que, como que era mi sueño, pero siempre quise ganar uno, ¿va? Y me quedaba, lo más lejos que llegué fue a bronce, pero, pues, en esa espinita, dije, quiero ser, quiero ganar, quiero ganar la de oro. Y, pues, ese año, ese era mi último año, dije, pues, ya está entrenando más fuerte, y dije, pues, tengo que, tengo que demostrar lo que traigo en esos torneos que vienen. Y, pues, ya, pues, pasó lo de, pasó lo de la pandemia, no pude, ya no pude ir a los torneos, y lo que hice, pues, ya fue, en toda la pandemia, estuve entrenando toda la pandemia. Me fui al otro lado con mi primo Néstor, con el que, con el que fue campeón. Él estuvo entrenando en un gimnasio, y me, me dijo que si me quería ir a entrenar con él un tiempo, porque mi entrenador Soto iba a cerrar el gimnasio por la pandemia, por todas las condiciones que había. Y cuando, cuando me dijo eso, el señor Soto, yo la leí a mi primo, mi primo me dijo que podía ir. Y ahí estuve, prácticamente estuve ahí, pues, cuando cerró, cuando cerró el señor Soto el gimnasio, estuve entrenando aquí en mi casa. Aquí, aquí entrenaba, y aquí corría en mi colonia. Y luego, porque yo estaba pensando ya en el año que seguía, pues, sin poder debutar, ya. Así que, pues, así me la llevé hasta, creo que junio. Ya en junio ya me fui para el otro lado con mi primo, y estuve hasta, creo, octubre allá, o noviembre, en Macalé. Ahí estuve como cuatro meses allá entrenando, haciendo sparring con mi primo, con el permiso del señor Soto, ¿verdad? Y ya, otra vez, el gimnasio en diciembre, o noviembre, por esas fechas, y ya estaba entrenando otra vez, ya preparándome, como quien dice, para mi debut. Y ya llegó 2021, y debuté en marzo de 2021. Y, pero, pues, también fue, cuando pasó la pandemia en 2020, me tuve que salir de la escuela. Me salí, porque, pues, tenía que, iba a ser por línea en las clases, yo no, no, no me gustaba. No dije, no, no, pues, ¿para qué? ¿Para qué seguir estudiando, pues, si es en línea? Y dije, yo, mejor me espero a que el otro año, ya que se calme el COVID, y ya que entran las clases presenciales, vuelvo a entrar a la universidad. Pero ya fue, llegó el 2021, y, pues, dejé, dejé a un lado la escuela, porque ya iba a debutar. Si me metí a la escuela otra vez, a la universidad, no me iba a dar tiempo de entrenar en la mañana. Yo en la mañana hago preparación física, en la tarde hago el boxe. Como quien dice, no me iba a dar chance de ir a hacer mis entrenamientos en la mañana. Así que dije, no, pues, mejor no espero, va, pues, para todo el tiempo. Y así, pues, dije, fue una decisión de estudiar o seguir mi sueño, va, y, pues, decidí seguir mi sueño, y, pues, aquí sigo. Hace poquito me metí a la escuela los sábados, pero me salí porque también, también los sábados a veces entreno, y quiero también descansar a veces, pues, tengo que, es un show. ¿Y qué estudiabas? Estudiaba negocios internacionales. ¿Negocios internacionales? ¿Y hasta qué cuatrimestre llegaste? O sea, en la escuela que estuve en ese tiempo, antes de que empezara el COVID, llegué a segundo cuatrimestre. Me salí, y, pues, estuve todo 2021 sin estudiar, pues, puro boxe, todo 2022 igual. A finales de 2022 me metí a estudiar los sábados a una escuela aquí de Reynoso, pero, pues, igual, o sea, pues, a veces tenía que faltar porque tenía que entrenar, a veces tenía que faltar porque tenía que pelear. Y, pues, no, pues, no, pues, no la hice tampoco, o sea, no, no por mal alumno, pero, pues, me tuve que hacer un lauda. Es que te he sacrificado, ¿no?, tu carrera, pues, la carrera del boxeador, como dicen, el boxeo es el oso. Hay muchos que sí estudian, trabajan y entrenan, pero, pues, a veces no les da todo el tiempo de entrenar. A veces, pues, entrenan, pues, cansados porque tuvieron que trabajar en la escuela, y mi respeto, mi respeto, ¿verdad?, pero yo, en mi punto de vista en mí, yo prefiero, o sea, nomás estar enfocado en el boxeo. Pues, es mi sueño y ya, pues, no tengo plan B, mi plan A es el boxeo y ya que llegue a cumplir mi sueño, si Dios me lo permite, y si no, pues, pues, lo disfruté, disfruté todo el proceso. Lo bailaron, nadie te lo quita. A ver, y cuéntanos de tu debut profesional, o sea, ¿cómo te sentías previo? ¿Cómo fue cuando subiste al ring, cuando te presentaron? Bueno, pues, yo creo que, ante tu gente, ¿no?, aparte, ¿quiénes fueron de tu familia? O sea, ¿qué recuerdas de ese día? Pues, debuté en Matamoros, no debuté aquí, no debuté aquí en Reynosa, debuté en Matamoros, en un evento de boxeo que hubo ahí profesional, y estaba, pues, nervioso, siempre, siempre he sido yo hasta la fecha nervioso, antes de subir al ring, antes. Ya estando en el ring se me quitan los nervios. Pues, pues, sí fui a varias familias a verme, ahí a, ahí a, a mi debut, y gané, gané en el segundo round, o no, ¿qué? Iba preparado porque, pues, sé que, dije yo, todo 2020 pasé entrenando, o sea, no, no, la pandemia no, no me hizo nada a mí, yo sigo entrenando. Y, parte de 2021 igual, hasta que ya en marzo debuté, así que yo me sentía preparado. Y gané, gracias a Dios, en el segundo round, a ver, pues, siempre, mi familia siempre me ha apoyado, mis papás, mis tíos siempre me han apoyado. Y verlos ahí sentados apoyándome, pues, dije, no, tengo que hacerlo, tengo que seguir por, por, por mí, va, por lo que quiero. Y, pues, siempre, siempre teniendo el apoyo de ellos para mí, que es mucho más, estoy más agradecido. Me imagino, a ver, y cuéntanos, ya tu segunda pelea, esa ya, pues, sí fue en Reynosa, ahí, ¿qué cambió de la primera a la segunda en todo lo que notaste? Pues, sí, sí cambió, sí cambió, porque, pues, yo no, yo no iba de, de estelar ni de favorito en, en Matamoros, o sea, yo solo quería hacer mi, yo solo hice mi debut ahí. Pero, o sea, no, no era gente mía, además, fue, fueron como 16 de mis, 7 de mi familia, la demás gente era de boxeadores de ahí locales, ¿verdad? Bueno, ya cuando fue en Reynosa, mi segunda pelea, pues, este, Saúl Soto, que es mi promotor, él, él, hizo un, hizo el evento ahí, pues, yo iba a ser el estelar, o sea, confió en mí, confió en mi, en mi talento para ponerme en el estelar. Y yo, pues, yo siendo, yo siendo también aficionado, pues, yo me, yo me acuerdo, eran las 10 de la noche, yo estaba en mi camerino, yo no había salido aún ahí al Reyn, a donde estaban las peleas, yo estaba acá en mi camerino. Y recuerdo, eran las 10, y luego las 11, pues, yo era la última pelea, y ya casi las 12 de la noche, dije, no, la gente se va a ir, no, no hay gente, no va a estar mi familia, no, la gente no se va a quedar a verme, pues, bien, es tarde ya. Al salir yo del ring, ya que ahora mi pelea, yo al salir del ring, vi toda la gente todavía ahí, o sea, la, no te puedo decir que estaba lleno total, pero había, había gente que, pues, dije, yo, sé que si está aquí es porque se quedó a ver mi pelea. O sea, días tarde, días tarde, días tarde, aquí sigue porque quiero ver mi pelea. Y salí, gritaron mi nombre, cuando me anunciaron, igual, se levantó toda la gente de gritar, apoyarme, dije, hombre, o sea, yo sentí muy bonito ahí. Y, y fue lo diferente, o sea, el apoyo aquí, de localismo, o sea, de toda la gente aquí que me apoya. Y dije, no, pues, tengo que seguir echándole ganas, y así, hasta la fecha, la gente me sigue apoyando. Salgo, en la pelea que hice por mi campeonato del mundo, fue aquí en el gimnasio de la Guata, aquí en Reynosa. Yo recuerdo, cuando salió el ring, no, pues, estaba, o sea, era, los nervios míos ya no eran tan, no sé, la emoción era, la emoción mía, no era tanto por el título. La emoción mía fue al ver toda la gente ahí, o sea, ahí sí vi un, casi lleno total, o sea, sí vi, sí vi más gente todavía en esa pelea. Y, y todos con los celulares grabándome, estaba así, miraba, estaba oscuro, miraba los flashes, y dije, no, guau, o sea, estaba la gente apoyándome. Yo, yo estaba muy, me emociono, me gusta que, tener ese apoyo de la gente, siempre voy a estar agradecido con ellos. Y, pues, siempre voy a ser así, siempre voy a ser agradecido. Te lo, te lo disputaste con, con un venezolano que, pues, tenía todas las ganadas por knockout, ¿no? Colombiano, colombiano. Ah, colombiano, es cierto. Michael, Michael Mendoza. Michael Mendoza, sí, y si ve, si ve el en vivo, salúdame, porque normalmente, cuando hago entrevistas así, me manda mensaje, o sea, me, me, me. Qué buena obra. Sí, o sea, tú, tengo una amistad con él. Y, sí, el chavo venía, pues, venía, de hecho, le dijo una entrevista previa a la pelea. Él dijo que, pues, él, él vino a ganarme ese cinturón, vino por, porque él soñó que tenía ese cinturón en sus manos. O sea, venía bien preparado, venía confiado. Y eso me gustó a mí, o sea, dije yo, no voy a pelear con cualquiera, voy a pelear con alguien que quiere lo mismo que yo. Y, o sea, yo, yo siempre veo que, que mi rival sea fuerte para, para así darle una buena pelea a la gente. Para que si la gente se haya satisfecha. Y es lo que yo le dije a él esa vez en la entrevista, dije yo, qué bueno que vienes así preparado, porque, porque vamos a darle los dos una gran pelea a la gente. Y así fueron mis palabras. Y, igual, pues, miraba su récord, 10, 10 ganadas, las 10 por knockout. Así que dije yo, no, pues, voy a pelear con un, con un verdadero rival, va. Y, de hecho, en el primer round, no sé si sepas, me, me, me tumbó. En el primer round, él me tumbó. Ok, no, no sabía. No sé si, en el primer round me, me tumbó. La primera vez que me han tumbado en toda mi carrera. Y, toda la gente se estaban, pues, antes de que me tumbaran, todos estaban gritando, dale, tira, echa, síguelo, pégale. Y, pum, que me tumba y se escucha un silencio total en la arena. Pues, toda la gente, hay un hotel que, pues, me, me apreciaba porque, pues, se sintieron, sintieron feo que me habían tumbado, va. ¿Y tú qué sentiste? Ah, cabrón, este, ¿cómo te conectó? Bueno, fue, fue, fue porque iba a tirarle yo a esa izquierda y bajé la derecha por tirarle a la izquierda y ahí me ancho el pum. Fue un golpe en seco y, o sea, sí me tumbó de un, de un golpe, o sea, sí, de un huevo en golpe colocado. Yo, yo, pues, me tumbaron y la, la preocupación, yo no supe ya después que me dijeron mis entrenadores que la preocupación de ellos cuando me tumbó fue que, como era la primera vez que me tumbaban, pues, tenían miedo de que. ¿De cómo reaccionas? Exacto, no sé, no saber cómo reaccionar, pero yo, pues, si tú estabas en lo correcto, o sea, yo me caí, o bueno, me tumbó y dije, oh, aso, de la primera, eso fue lo primero que se me vino a la mente. La primera vez que me tumban, dije, oh, aso, dije, y así, y ese primer round ya me tumbó y ya sentí su pe... Porque antes de que me tumbara... Es una pesadilla esto, dijiste, ¿no? Porque antes de que me tumbara yo había sentido la pegada fuerte de él, dije, oh, aso, de ese primer round ya, ya me tumbó, ya sentí su pegada. No, no quiero que la pelea se acabe a favor de él, no quiero que me enoquee. Y dije, oh, pues, eso, y hasta pensé mil cosas así en un ratito, porque son diez segundos los que estaban para pararte. Yo creo que así como me caí me levanté en menos de cuatro segundos. Me levanté y, pues, mil cosas estaban pasando por mi cabeza, pero la principal fue, pues, ya me tumbaste todo mío, ahora me toca a mí. Y dije, oh, la pelea esta voy a ganarla tirando chingados hacia la frente, para frente, para frente, como mexicano, ¿eh? Y así fue. Pero llevé tirando golpes, tirando golpes todo el primer round, se acabó, el segundo igual, tiri, tiri, golpes. Y para el tercer round ya casi no me estaba respondiendo el colombiano. Ya le he dado buenos golpes yo de poder, pero es porque tenía esa mentalidad, dije, ya no quiero que me vuelva a tumbar. Y tiri, tiri, hasta que ya pararon el combate en ese tercer round porque ya no me respondió. Ya estaba casi noqueado. Y, pues, bueno, se... Se supo más a gloria ese título, entonces, ¿no? Por lo que empezó la cosa. No quisiera que me hubiera tumbado, pero qué bueno que me tumbó y qué bueno que yo me paré a ganar de esa manera. O sea, fue una pelea de campeonato, como que es una pelea que la gente pudo disfrutar. Ok, qué fregón. Pero me voy a ir más para atrás en tu carrera. Sí, sí, sí. ¿Qué sentiste al hacer tu debut en Estados Unidos? ¿Ya cuando hice mi primera pelea en Estados Unidos? Sí, ya como profesional. O sea, el PIAT, ir a otro país. Son muy diferentes las funciones allá. O sea, ¿cómo viviste eso? Pues, pues, la primera, es que la primera, la primera vez que yo salí de Reynosa, bueno, en lo que fue Mateo, salí varias veces de aquí de Reynosa. Mi tercer pelea fue en Tijuana, como profesional, y, pues, me fue bien, gracias a Dios. O sea, fue, yo creo que fue más lejos que a donde fui a pelear a Estados Unidos. Digamos que, ¿era la primera vez, o no sé si la única, porque has peleado más en Texas, que tuviste que agarrar avión para llegar, ¿no?, a donde ibas. Entonces, en Texas he peleado tres veces, pero aquí, de hecho, no ha sido tan lejos, de aquí he sido en el Valle. Una fue la primera, mi debut como profesional allá, o sea, mi primer pelea en Estados Unidos fue en San Antonio, Texas. Y, pues, Dios me sentía bien, porque ahí estaba mi familia. Y, como sabía, ahí vi mi familia, pues, estaba, pues, emocionado, sí nervioso, porque, de hecho, mi rival en el, un día antes, en el pesaje, mi rival me, me ha dicho que me iba a noquear, que, que él era un tornado tirando golpes, que ese tiro me iba a borrarlo. Lo digo, era liable. Y yo no me puse nervioso, pero dije, ah, pues, viene, viene fuerte el rival. Así que me subí con esa mentalidad, pero para, para, para el primer round, creo, no dije el primer round, no que, porque, pues, saqué mi agresividad y, fue un golpe y lo, no que. Pero, pues, mi, no, no eran nervios, era, pues, estaba emocionado. Yo disfruto, disfruto cada, cada que salgo. la segunda pelea allá en otro lado fue aquí en Hidalgo, Texas está luego cruzando y la última que hice allá fue la última pelea que tuve que fue en Laredo, Texas que sí están como dos horas de aquí Ok, y ahí esa fue hasta el momento tu única derrota ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué crees que falló? ¿Qué pudiste haber hecho diferente ya con el tiempo? Lo más importante para mí fue que no caí no me deprimí como mucho lo hacen, están para abajo cuando pierden y más cuando pasan una situación mía que llevan todas ganadas, pierden se van para abajo yo lo que le agradezco a Dios es que me haya hecho fuerte y pues cambié mi mentalidad aprendí que fue buen rival fue buen rival con el que con el que peleé esa vez veo mi pelea pero yo sé que pude haber hecho más yo sé que pude haber hecho más pero pero no lo hice así que pues ya me metí en la mente eso de que pues se hacen muchas cosas y a la hora de la pelea no lo hago no las hago o sea yo en el gimnasio y cuando hago sparring en otras partes muchos me dicen o sea tengo muchas cualidades de boxeo o sea no estoy en un solo estilo me ven de de derecho luego me voltea a zurdo sé jugar con mis piernas sé pelear a veces con las manos abajo sé hacer muchas sé hacer muchas cosas pero a la hora de pelear no las hago todas y veo mi pelea esta última y digo eso yo dije digo yo o sea si hubiera hecho todo lo que sé hacer no hubiera hecho nada en el rival pero pues bueno las cosas pasan por algo y pues seguí entrenando hasta la fecha sigo entrenando ahora para mi próxima pelea pero ya ya esa última pelea pues dije tengo que en esta pelea que viene y las que vengan sacar todo lo que yo sé hacer disfrutar disfrutar de de la pelea porque de hecho la perdí por decisión pero en el primer round me tumbó este es el último rival el primer round me tumbó pero pues me paré de hecho no fue por un golpe sino me agarró mal parado y pues con las piernas así pues me me caí no fue como el colombiano el colombiano no te lastimó no, no me lastimó exacto y colombiano sí el colombiano sí me pegó o sea sí fue un golpe en seco y sí sí me atalanté y con este no o sea fue me agarró mal parado me levanté de hecho hasta más rápido y ya quería seguir la pelea pero pues me achique no sé me pasaron me pasaron varias cosas pero de todo eso voy a aprender y para no hacerlo en esa pelea y estoy trabajando trabajando todavía más al 100 o sea si antes trabajaba al 150 pero yo estoy trabajando más de eso porque quiero quiero en esta pelea demostrar pues que estoy hecho todo lo que haces hacer ya no ahorita no estás buscando quién te la hizo sino quién te la paga quién me la paga un saludo al de Durango va a pagar el de Durango viene fuerte también pero pero pues tengo que echarle ganas yo me estoy preparando muy fuerte para dar una buena pelea pues a la gente aquí reynosa oye y quién te puso el apodo del tigre y por qué el entrenador Soto señor Soto porque me puso así le decían a mi primo Néstor que fue campeón del mundo así le decían a él y pues así me pusieron a mí no, no, no se quebraron se quebraron la cabeza ¿no? para ponerte a pudo por ejemplo como éramos familia pues se podía caer el apodo entre familias pero qué bueno que no te pusieron el tigrillo o una cosa así que se quedó el tigre mejor hay un amigo que ya no boxea pero cuando debutó le pusieron así el tigrillo era ya de aquí del valle de aquí de frontera de la frontera y como su entrenador también le decían el tigre a ese entrenador le decían el tigre por mi primo y da cuenta que ya había dos tigres y yo conmigo eran tres y a él le pusieron el tigrillo así le pusieron está más gacho pero por ejemplo tu caso me recuerda al del vaquero Navarrete que el vaquero era el tío y luego el otro hijo también se puso el vaquero y pues este también el que es el sobrino el Emanuel pues el vaquero ahí no hay pierde todos igual lo bueno que le pusieron el vaquerito ándale ándale que quedó así mejor el vaquero y pues pues comparte tus redes sociales mi tigre pues en facebook estoy como tigre castañeda y en instagram igual me pueden encontrar como tigre castañeda de las dos en instagram y facebook perfecto pues entonces invitándolos a todos a que siga tu próximo compromiso puedes dar la fecha nuevamente el 9 de septiembre aquí en Reynoso en el gimnasio de la UAT en el gimnasio de la UAT universidad autónoma de Tamaulipas entonces pues un placer y pues te espero próximamente ahí cuando cuando anuncies otra pelea o cuando gustes pues aquí eres bienvenido ya sabes mi tigre un saludo no muchas gracias un honor para mí estar aquí en su programa tuvo toda la entrevista y aquí estamos viéndonos cualquier cosa aquí para otra entrevista estamos perfecto la primera de muchas un saludo y bendiciones mi tigre bendiciones un saludo a toda la gente de AYTIRO eso está el buen tigre castañeda con